Largas colas frente a los cajeros en La Habana. Los cubanos se enfrentan a un nuevo obstáculo para hacer frente a su maltrecha economía. La dificultad para sacar del banco pesos cubanos en efectivo. Tres días yo llevo para sacar dinero de un cajero. Hoy fue que vine aquí y saqué dinero. No hay dinero, los cajeros rotos. Cuando ponen dinero, los ponen muy poquitos y así. Las entidades carecen de suficiente efectivo porque el Banco Central de Cuba no puede imprimir la cantidad que demanda la economía. Esto cuesta unos dólares que el Estado no tiene ni para pagar sus deudas con los acreedores internacionales. Toda esta crisis ha disparado la economía informal y sobre todo el mercado informal cambiario, que parte importante funciona en efectivo. Entonces tienes un gobierno emitiendo mucho dinero sin la capacidad, sin los dólares para poder imprimir los pesos. El gobierno tampoco ha querido imprimir billetes de mayor denominación. El billete de mayor denominación son mil pesos, que en la tasa de cambio del mercado informal son tres dólares. Además, si bien la masa monetaria se ha multiplicado casi por cinco en apenas cuatro años, en medio de una espiral inflacionaria, la mayor parte del dinero ya no se encuentra en los bancos. El último dato que aparece en el armario estadístico, el 70% de ese dinero está en efectivo y solamente el 30% está en los bancos. Ante esta fuerte crisis de liquidez, el gobierno cubano intenta fomentar el uso de las transacciones electrónicas como parte de un plan para bancarizar a la población, algo que por el momento no parece estar funcionando.